Soy tan hermosa, yo lo sé, soy tan preciosa, ya lo ven, soy primorosa, bella, linda, soy grandiosa. Escuchen esto, soy sencilla y soy modesta. Durante la 57 entrega de los premios Ariel, la película La Tiricia cosechó dos estatuillas. La de Mejor Actriz, que fue para... Adriana Paz, por La Tiricia. ¿Tú no me cuidarías a mi hijo mientras está aquí, Carmelo? ¿Yo? ¿Y dónde me ve la chichis para ser mamá? Deseo que tengamos un país más educado, con más cine, con más gente del país que vea nuestras películas. Muchas gracias. Buenas noches. Y el Ariel a la Mejor Coactuación Masculina fue para... ¡Noé Hernández por La Tiricia! ¡Ay, Cheo! Tienes todo para ser feliz y luchas como loca para destruirlo. Quiero decir que este premio no es mío. Antes que ser mío es de todos los colaboradores de La Tiricia, en especialmente Jorge, que es un director que se arriesga, que es un director que antes que ver el perfil del actor, cree en el trabajo del actor. Gracias a mis compañeros. Gracias. El reconocimiento para la Mejor Coactuación Femenina fue para... Isela Vega por Las Horas Contigo. Para organizar el papel de la vida en Las Horas Contigo. La del corazón, la de la sangre. ¿Y esta? Esa es la de la supervivencia. El cine es mi vida. Larga vida al cine, señores y señoras. Gracias. El Ariel a la revelación femenina recayó en... Nora Isabel Huerta. Por seguir viviendo. Por mis penas llorarían también. Esta es una película para los que no queremos olvidar, para los que nos negamos a olvidar la historia negra de este país y que luchamos todos los días por justicia desde nuestra trinchera. En las categorías de efectos especiales, el Ariel a los mejores efectos visuales se lo llevó. Charlie y Turriaga por visitantes. Al equipo de Olino Estudio, que es el que cada vez que hay un nuevo proyecto, son los responsables de crear la magia. Y pues a los directores que siempre nos traen proyectos interesantes y nuevos retos. Gracias. Y la estatuilla de los mejores efectos especiales fue para... Ricardo Arbizu y Guilevaldo Buccio. Por el crimen del Cácaro Humano. ¡Ténpale el subwoofer! Por mi parte y mi colaboración fue implementar los efectos mecánicos con la combinación de stones, que mucha gente los conoce como dobles de cine. Uno de los pioneros en las técnicas de los efectos especiales ha sido Miguel Vázquez, a quien la Academia distinguió con un Ariel de Oro por su aportación al cine nacional e internacional. Quit mire. ¡Volvimiento! Apples! ¡Gracias por ver el video! ¡ Mister! ¡ to de la gente! ¡Data! dedicar mi vida y mi esfuerzo al cine. Gracias por haberme llevado todos los balazos, lluvias y explosiones a la pantalla grande. Los efectos especiales son una disciplina llena siempre de nuevos retos y me enorgullece que mis hijos continúen en ello. El otro Ariel de Oro otorgado por la Academia fue para la productora Berta Navarro por su destacada trayectoria en el cine mexicano. El encargado de entregarle la dorada estatuilla fue el diseñador de producción Eugenio Caballero, quien ganó un Oscar por su trabajo en El laberinto del fauno, cinta producida por Berta Navarro. Cada buena película mexicana, cada reconocimiento nos aporta a todos. Y no olvidar que nadie puede hacer cine solo. Hay que trabajar siempre con otros. El cine es el conjunto de muchos talentos. Es un esfuerzo colectivo. Una de las películas que se llevó tres arieles por el trabajo de tres de sus departamentos encargados del aspecto visual fue Cantinflas. El ganador al Mejor Diseño de Arte fue... Christopher Lagunes por Cantinflas. Este proyecto será el más divertido de la película de motion en todo su historia. Gracias. 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 Todos los que forman el Departamento de Arte son un equipo increíble. Quiero agradecer a Cantinflas por su ayuda, por su guía, por abrirnos tantas puertas y revelarnos grandes secretos. El Ariel, el mejor vestuario fue para... Gabriela Fernández por Cantinflas. Antes que nada, quiero agradecer a la Academia, a Isa Guerra, que siempre ha confiado en mí, a Sebastián del Amo, que me invitó a participar en Cantinflas, a todo mi equipo que siempre me ha acompañado. En la categoría de maquillaje, Maripaz Robles tuvo dos nominaciones. Una por Carmin Tropical. Y la otra por Cantinflas, con la que ganó el Ariel en esta categoría. Me haces falta tú, mi marido. Yo no sé si estoy hablando contigo o con Cantinflas. Quiero dar las gracias a mi adorada Elena, que fue parte importantísima del diseño de este maquillaje. A Mariela Avilés y a Alejandra Velarde, pero sobre todo a Sebastián del Amo, por hacer siempre el trabajo fácil y divertido y convertir los rodajes en algo entrañable. Muchas gracias a todos.